Ah, 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 ah Que dichosos seríamos todos si fuéramos amigos Más a veces parece irónica ilusión Cuanto quisiera que nos amemos pues si somos hermanos Triste que nos llevamos duro el corazón A ninguna le reprocho, ya no me resco el derecho A ninguna le reprocho, ya no me resco el derecho Más debo ese peso, quítarmelo del pecho Hay motivos de quietarse cada vez que se realice Hay motivos de quietarse cada vez que se realice Cuando abunde la adversidad a costo de la vista Cuanta gente se enfrente tan despiadadamente Y pensar que tan dudablemente así sigue hacia adelante Podríamos todos ser buenos amigos y declinarnos con hermanos Podríamos vivir y debemos infligir toda culpa compartir Ya ves con nuevo coraje, con nuevo coraje Me lleva este mensaje Te llevo el mundo entero y le juro Que hicieron un corazón sincero Doble, doble R El nombre que te ha cambiado con veinte dedos ¡Azulta! ¡Sácame! ¡Azulta! ¡Azulta! Tu amigo soy Tu amigo soy Tu amigo soy ¿Qué dichosos seríamos todos si fuéramos amigos? Más a veces parece irónica ilusión Cuando quisiera que nos amemos pues si somos hermanos Triste que nos llevamos duro el corazón Soy tu amigo y amigo del amigo de tu amigo